Nosotros en el día de ayer ya destinamos la primera cuota, firmamos, entregamos los cheques y juntamente con la quincena del personal que cobra por quincena, una primera cuota de 400 pesos y bueno, en el mes de febrero liquidaremos una segunda cuota y estamos charlando por una tercera cuota también. La idea, esto digamos, no es ni culpa del sindicato ni culpa nuestra, esto bueno, es algo que vino también medio de arriba. Exacto, medio que la ligamos de rebote y bueno, ahora hay que hacerle frente. A nosotros esta cuestión no la teníamos prevista como muchos otros municipios, no la tenían prevista. Uno prevé el aguinaldo, prevé los sueldos, los gastos fijos de funcionamiento, enero y febrero son dos meses bastante duros en la contabilidad de cualquier administración más siendo pública y bueno, nosotros solicitamos que se nos haga hacer el pago en cuotas. ¿Cuánto es en total lo que, a cuántos trabajadores alcanza este beneficio en San Carlos Sur? Y van a ser alrededor de 40 trabajadores. Es decir que estamos hablando de 40 mil pesos. 40 mil pesos. Por ende, la comuna no disponía de 40 mil pesos constantes y son antes ya para hacerle frente. No, 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 porque el mes de diciembre nosotros alrededor, antes del 24 ya habíamos pagado los aguinaldos y antes del 31 ya habíamos pagado sueldos. Es una cuestión que uno ya lo tiene previsto, entonces va haciendo las reservas durante los meses anteriores como para llegar en tiempo y forma y cumplir con nuestros empleados antes de lo que enmarca la ley, cumplir que antes de las fiestas tengan el dinero del aguinaldo disponible y que antes de fin de año tengan ya su sueldo depositado. ¿Se les paga a todos los trabajadores comunales, los contratados también? Sí, a los contratados también nosotros les vamos a pagar los mil pesos. Por eso llegan a 40, por eso llegamos a 40, si no estarían en 28, 20 y no, estaríamos en un número más bajo, alrededor de 20, no tenemos mucho personal también abocado a la obra de gas natural que habíamos tomado y a ellos también los vamos a pagar. Ayer estuvo el intendente príncipe sentado aquí en la radio y decía, yo pregunto, dice, las comunas, dice, la municipalidad de San Carlos Centro pagó el viernes 3. Fíjense cuán difícil va a ser la discusión salarial de este año de paritarias, dice, si hay comunas que pagan en 2, 3 veces, 4 o algunas no lo van a pagar. ¿Cómo están las arcas de los municipios y de las comunas cuando se discuta salario ahora dentro de un mes? Van a estar complicadas, van a estar complicadas como cualquier empresa y como cualquier persona que tenga empleados. Va a estar complicado porque el año se viene complicando, 2013 terminó bastante complejo también y 2014 hay muchas expectativas de ver cómo se inicia este año, sobre todo en la parte de lo que hace la inflación y en lo que hace a los costos, porque uno lo ve en el combustible, lo que se incrementa mes a mes, y vos me decís, uno ve por televisión que aumenta un 10% y vamos al surtidor y no incrementa un 10%, se incrementa un 15, un 20, y en el año llevamos un acumulado casi del 40% solamente en el ítem combustible, y el combustible es algo primordial para poder prestar los servicios todos los días. ¿Y ustedes van a recibir mayor dinero de coparticipación para pagar más sueldo? Es lo que no sabemos todavía. Si no hay más coparticipación, ¿no se puede pagar más sueldo? Y vamos a tener que hacer los recursos en cada comuna. Nosotros, como todas las comunas, sancionamos una ordenanza tributaria, la misma regula las tasas y servicios que uno presta.